¿Cuál es su nombre? Nori Semprumi, del Hospital Central de Maracay. ¿Y exactamente qué está ocurriendo aquí? Amor, soy directivo también de Satrase del Sindicato Satrase. Ahorita estamos abocados acá para solicitarle a la comisionada, a la nueva comisionada y al nuevo gobernador, para que sepa las personas que están sin cargo. Estamos esperando que se aboquen a todas estas personas con sus problemáticas, ya que el otro gobernador y la comisionada que está ahorita, que no ha salido, nunca se preocupó por ello. Sabiendo que hay una ley donde el cual ellos tienen que tener el conocimiento de que tienen que entrar con cargo. Y los tienen tercerizados con una microempresa que los ha explotado, no les paga y que hasta donde hoy no les ha pagado.